¡Amén! ¡Nosín! 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 ¡Vamos a la boca! ¡Vamos a la boca! ¡La luz! Vos te espero tantos años No sabes cuando te rí La muerte sueño En tantos sueños Estás aquí La muerte La muerte La muerte Ya te conocí La muerte En tantos sueños Que llegaste aquí Y así Será Dos por fin Y así será Para los dos Y así será Un gran amor Y así será Y así será Y así será Será Un gran amor Hasta el final Que nadie nunca Puede separar Un gran amor Que mi corazón Tanto espero Y así será En la de tantas Que amo Evitar la desenvierta He volado tantas risas Y tantos besos En tus amas y los días Existirás para mí Más pronto, hermano, ahora estás aquí Y así será, pues por fin Y así será para los dos Y así será, para el amor Y así será Y así será Será un gran amor hasta el final Y nadie nunca conoce para Un gran amor El corazón tanto espero Y así será Será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podes preparar Un gran amor El corazón tanto espero Y así será Y así será Tantamos juntos en el final Y así será Será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podrás preparar Un gran amor Que el corazón tanto espero y así será ¡Venga! 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 ¡Venga!